El sabor que estas mujeres le imprimen a sus platillos es único. Hoy nos encontramos en la Delegación San Buenaventura, municipio de Toluca, en donde se ofrecen las mejores enchiladas de la región. Vamos a dar un recorrido por este lugar. Como todos los mexicanos, tenemos esas manos mágicas para guisar. Y guisarlo con gusto, con entusiasmo, porque es para darles gusto a todos los paladares. Nosotros ofrecemos al público enchiladas verdes, habaneras y emboladas. Las emboladas las hacemos ahora sí en el molo de la casa. Todo es artesanal. Son 32 expositoras quienes participan en la octava Feria de la Enchilada, en donde además podrás encontrar antojitos mexicanos y también las ya tradicionales enchiladas verdes o las emboladas. En fin, una amplia variedad gastronómica. Mi establecimiento se llama El Paraíso de Sabor, que le ofrece enchiladas mineras, emboladas, verdes, ambasos, frautas, sopes. Los esperamos para que deleiten de nuestro exquisito sabor. Están muy buenas y la verdad nunca había venido, pero la verdad que me sorprendí mucho de que se la... La elaboración como lo hacen, a lo mejor no sé el gusto que lo hacen, con el gusto que lo hacen, y pues la emoción de vender sus enchiladas, o de la Feria del Enchilado. Sin lugar a dudas, un escaparate turístico, culinario, cultural y musical que no te puedes perder y que estará a partir de hoy y hasta el lunes 1 de octubre. Con imágenes de Aarón Rodríguez, informa para Nuestro Mundo, Karina López.